Señala, vamos todos a marchar el domingo 23 para proclamar libertad y democracia plena en la República Dominicana, decirle que no a la dictadura y la opresión, y obligar a que las elecciones se realicen lo antes posible, con todas las garantías necesarias y que hemos conjuntamente también reclamado, para que pueda haber un verdadero cambio de esta realidad podrida que ha estado dirigiendo este país de manera negativa. Con eso, y de manera muy especial, todos los partidos aquí convocantes, queremos decirles al pueblo dominicano, y sobre todo a aquella juventud que ha alzado su voz y que con su presencia ha puesto en alto la bandera que aquellos han querido mancillar y que han tirado al lodo, que no estamos solos, no están solos. El pueblo dominicano dijo ya, y este es el momento de la libertad, de la democracia, del retorno a la constitucionalidad. Marchemos todos juntos el próximo domingo 23 de febrero hacia la Plaza de la Bandera, desde la 27 con Núñez de Cáceres a las 9 de la mañana. Nos vemos allá. ¿Ustedes piden la renuncia de los jueces de la Junta o que sea acompañada? ¿Que haremos eso? Mire, nosotros, como acabamos de decir, haremos una declaración pública al concluir dicha marcha, frente a las instalaciones de la Junta Central Electoral, pero no solamente para la Junta Central Electoral, sino para todo el pueblo dominicano. En esas declaraciones de importancia se podrán establecer una serie de detalles. Lo que sí tenemos que reiterar y avanzar es que este pueblo, como lo ha estado demostrado en todo el territorio nacional y como se anuncia en esta convocatoria también, no va a aceptar que se siga caminando en una dirección hacia una dictadura autoritaria. Recalde, recalde el peronero, Kelly. ¡Vamos a participar en las elecciones del 15 de marzo! Igualmente, como hemos señalado, en la reunión de la Junta Central Electoral del día de ayer se estableció un comunicado, que todos ustedes tienen, en el que se señala que queremos elecciones lo antes posible, pero tiene que haber garantías fundamentales, garantías para que la libertad de elección del pueblo dominicano y que no se pueda realmente materializar y que no sea otra pantomima más como la que ha estado acostumbrado a armar el gobierno PLD. ¿Y la posibilidad de que habían unido a la oposición municipal o a la presidencia? Vamos a ver. Una pregunta para Fulca. Ese coronel que tenía un mes y medio como seguridad o como encargado de seguridad de Abinader, ¿fue solicitado por el partido, por el propio Abinader o le fue asignado de manera publicitar? Mire, a nosotros nos parece que no es un momento para la forma, sino un momento para la forma. La nación dominicana está frente a un tramado autoritario que va camino hacia una dictadura en este país por parte de la cúpula del PLD y del gobierno de Danilo Benítez. Y en consecuencia, si usted me permite, darle la respuesta que me ha pedido. Y en consecuencia, lo fundamental aquí es derrotar el plan autoritario del gobierno, recuperar la democracia, los derechos del pueblo dominicano, que solamente dos veces cada cuatro años tiene oportunidad de ejercer su poder a través del voto. Y nosotros estamos convencidos que todo este tramado se debe a un conocimiento claro que tiene el gobierno de que será derrotado por la oposición política en el mes de mayo. En consecuencia, todos esos inventos, ese teatro, esa pantomima del gobierno, no se lo cree ni el propio gobierno. Por eso lo han cambiado seis veces ya. Y yo espero que los próximos días la van a seguir cambiando también. De manera que a nosotros no van a arrastrarnos hacia la forma, lo de nosotros del fondo, la democracia, la institucionalidad, la ética política y la recuperación de las instituciones de la República. Pero fue asignado, fue asignado. Vamos a ver si aquí a la izquierda. Vamos a ver. Fue asignado, señor Quisando. Gracias, principalmente a los que nos hicimos. Yo siempre asignado. Mi pregunta es, ¿cuál sería el interés que tendría el gobierno para boicotear en el pasado proceso electoral? Y segundo, ¿dónde estaban los representantes de ustedes, todos estos partidos, en la Junta Central Electoral? ¿Cuándo ese órgano tomaba las decisiones? ¿Dónde estaban? Muy bien. Respecto de la primera pregunta, el interés del gobierno, del régimen beledeísta, de boicotear, es muy evidente y claro. Cuando todas y cada una de las consultas populares que se han hecho han señalado que este gobierno saldrá del poder el próximo mayo. Y el interés de ellos de crear desorden, de crear un quiebre constitucional, de poner en duda la posibilidad de elecciones, de poner en duda el derecho de los dominicanos a ejercer su derecho de voluntad de elección, es justamente para tratar de no moverse desde donde se encuentran. Como eso no lo han podido lograr comprando voluntades, como eso no lo han podido comprar constriñendo económicamente al pueblo dominicano y constriñendo económicamente a poderes del Estado, como por ejemplo el Poder Legislativo en gran medida, así como el Poder Judicial en gran medida. Pensaban que pudieran hacerlo con ese boicot y le ha salido el tiro por la culata porque es el país que se ha movilizado. Y en esa dirección todos los partidos hemos estado combatiendo por la transparencia de los procesos electorales. No siempre se nos ha hecho caso, pero entendemos que la lucha ahora toma un nivel mucho mayor ante la realidad que todo el pueblo se ha estado movilizando y eso no lo puede dejar de ver ninguna autoridad. Pero quiero agregar a la segunda pregunta suya, que fueron estos partidos de oposición que estamos todos aquí reunidos ahora, los que se movieron el sábado 15 para que la Junta Central Electoral, la OEA e IFES, estuvieran apoderados del desorden que se había montado en el sistema electoral. La noche del sábado, a requerimiento de estos partidos, los directores de elecciones de informática se vieron obligados a admitir que ellos tenían un gran problema, entre comillas. Y además nos movimos hacia los representantes de la OEA para también motorizar y advertir lo que ocurría. Cuando la Junta dijo que entre las 5 de la mañana y las 7 de la mañana podía quedar resuelto el problema, también estuvimos ahí los partidos en ánimo de colaboración. Pero era materialmente imposible, ya se había montado y se había frustrado en gran medida el fraude preparado. Ahora responden con golpes y amenaza a un coronel y a un técnico que tuvieron el valor cívico de informar también lo que estaba pasando. Y nosotros queremos decir que parte de las razones por las cuales esta marcha también se da es porque las violaciones a los derechos ciudadanos tienen que ser ya detenidas. Ese coronel y ese coronel y ese joven, hoy la prensa exhibe lo que ha ocurrido con ellos. El joven llega a decir, cuando le preguntan si le dieron un golpe, dice, hace un silencio y dice, caricias. Y hay que entender lo que son las caricias en este país. Y eso significa que aquí se está torturando la gente. Y estamos llegando a un punto donde estos partidos de oposición están en la mayor disposición de frenar eso. Y lo vamos a hacer por la vía cívica, por la vía constitucional, por la vía ciudadana. Vamos a darle la primera derrota en las elecciones municipales y luego se la vamos a dar también en mayo. A pesar, como bien dijo Luis Miguel de Camps, a pesar de que entre nosotros hay diversidad. Pero entre nosotros hay respeto. Lo que no hay es del gobierno y desde el partido de gobierno hacia la población y hacia las instituciones. Pero fíjate, perdón, hay que aclarar algo, hay que aclarar algo. Vamos allá del día sábado que fue la culminación de todos estos hechos y el sábado y domingo. Los partidos políticos, y ahí ha estado la frente, y creo que quizá todo lo que está acá. No me han pasado dos años enfrentando todos los desaciertos de la punta. Todos, 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 incluso... Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los amigos de la prensa que han hecho presencia ante este llamado de alta importancia máxima, diríamos nosotros, para la nación, para el pueblo dominicano. Queremos, en primer lugar, señalar que esta convocatoria, como la acaban de decir, es hecha por 14 partidos políticos de la oposición de la República Dominicana. 14 partidos que todo el mundo conoce tienen ciertas e importantes diferencias políticas y hasta programáticas. Por esta convocatoria que se ha hecho hoy aquí, y que ustedes muy amablemente, como interlocutores con la población dominicana, han hecho su presencia, se produce en razón de que lo más importante hay que destacarlo. Más importante que diferencias son factores de unificación de la dominicanidad y de la patria dominicana. Tenemos que decir cosas que todos sabemos y que se han hecho patentes y palpables para todo el pueblo dominicano, sobre todo a partir del domingo pasado. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana, posterior al 16 de febrero, contando con el 16 de febrero también, ha sido la comprobación de un Estado dirigido por un grupo de personas que por estar enquistados en el poder y entender que el poder les pertenece, han entendido que no hay límites que no puedan cruzar. Lo que sucedió el 16 de febrero en este país, en el que se le ha quitado el derecho a los dominicanos de expresarse libremente, en el que se le ha quitado a los dominicanos su posibilidad de decidir su propio destino, no es casual y tiene manos que van en esa cúpula dirigencial del régimen peledeísta que gobierna la República Dominicana. Hoy en día, ese desgobierno no puede negar su mano involucrada. Hoy en día, el pueblo dominicano se ha levantado en todo el territorio nacional, planteándose sobre el reclamo de que el derecho hay que respetarlo, derecho fundamental. La acción dirigida de boicotear la República Dominicana y sus derechos a votar no puede quedarse así. No es verdad que las cosas pueden continuar como sin más. Y como partidos políticos, donde su principal importancia es la de reconocer e interpretar el deseo, el derecho, las anhelaciones del pueblo dominicano, tenemos que poner a un lado nuestras posibles diferencias y concentrarnos todos juntos en lo que es lo más importante, que es establecer nuevamente el régimen constitucional dominicano que el gobierno peledeísta ha roto. Lo ha roto de manera clara y pública en este domingo, cuando acciones dictatoriales como el boicot de las elecciones se producen. Lo ha producido la cúpula gobernante peledeísta, cuando acciones dictatoriales de captura, pero también de apresamientos ilegales, sobre personas se ha producido, y no hay una explicación todavía. Pero esas medidas de opresión que este gobierno o desgobierno ha estado implementando, no pueden quedarse así. Estas medidas de opresión, en donde sale a la luz pública involucramientos de oficiales altos militares en un plan de boicotear lo que finalmente ellos boicotearon, no se puede quedar así. En esa dirección, los partidos que estamos aquí, queremos informar al pueblo dominicano que los escuchamos. Estamos con testes de que la voluntad popular tiene que ser restablecida. El orden constitucional tiene que volver a implantarse en la República Dominicana. No importa los deseos del gobierno, el derecho de la dominicalidad está por encima de todo esto. No podemos seguir trazando o trillando la ruta hacia una dictadura autoritaria. Tenemos que volver al respeto de los derechos, al respeto de las libertades, a las elecciones limpias y puras y transparentes. Por esa razón, el alto sentido de responsabilidad política que tiene que tener todo político que quiera democracia, que quiera libertad, nos hace ir junto con el pueblo dominicano y convocar oficialmente a una marcha por la democracia que tendrá lugar este próximo domingo 23 de febrero a las 9 de la mañana. Partiremos desde la avenida 27 de febrero, esquina avenida Núñez de Cáceres y nos dirigiremos a la plaza de la bandera frente a la Junta Central Electoral en donde se harán unas declaraciones de suma importancia a todo el país. Porque esta movilización no es de los partidos, esta movilización es del pueblo y la responsabilidad política de los partidos aquí convocantes está sobre la interpretación de este pueblo dominicano que quiere que se le respete sus derechos y este pueblo dominicano que quiere que los responsables de ese boicot salgan a reducir. Este pueblo sabe que la pantomima que el gobierno dominicano ha estado montando comunicacionalmente para sugerir que la oposición política dominicana ha tenido que ver con eso. Nadie se la cree. Han tenido que cambiar tantas veces la historia que todo el mundo sabe que no tienen otra máscara que ponerse porque nadie se la cree. Este es el momento en el que la dirigencia política de oposición de la República Dominicana señala, vamos todos a marchar el domingo 23 para proclamar libertad y democracia plena en la República Dominicana decirle que no a la dictadura y la oposición y obligar a que las elecciones se realicen lo antes posible con todas las garantías necesarias y que hemos conjuntamente también reclamado para que pueda haber un verdadero cambio de esta realidad podrida que ha estado dirigiendo este país de manera negativa. Con eso, y de manera muy especial todos los partidos aquí convocantes queremos decirles al pueblo dominicano y sobre todo a aquella juventud que ha alzado su voz y que con su presencia ha puesto en alto la bandera que aquellos han querido mancillar y que han tirado al lodo que no estamos solos no están solos.